¡Y a mí me los enamoramos! Yo no podemos ver el nuevo amanecer y el nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices en toda vida Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Si nos dejan, mirarí, juntitos los dos Cerquita de míos, se da lo que soñamos Si nos dejan, te quiero de la mano la razón Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Si nos dejan, mirarí, juntitos los dos Cerquita de míos, se da lo que soñamos Si nos dejan, si nos dejan, querido de la mano la razón Y a mí nos vamos, si nos dejan, que todos los demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, que todos los demás nos olvidamos Ay, 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 señorita Que máscula Que máscula x